Música Capítulo 9 Velero de cristal, velero de las estrellas Entreabrió los ojos y observó asustado el ambiente totalmente blanco Murmuró débilmente Ana Las manos de Ana aseguraban la suya Estoy aquí, Edu Lentamente percibió donde se encontraba Ah, el hospital, la operación Un tubo de oxígeno subía por su nariz Huele, hijito La voz venía débil No duele Solamente siento cansancio y un peso en el pecho Son las vendas, las ataduras, las gasas Es natural que sientas cansancio Fue una operación muy seria Ahora cierra los ojos e intenta dormir En vez de obedecer, sus ojos adquirieron un brillo febril Ana, mamá vino Claro que vino Y muchas veces Estuvo cerca de tu cabecera tres noches Pero tú dormías El médico no dejó que te despertaran Ahora ella fue a casa y luego volverá Puerme Le pasó la mano por la frente que ardía de fiebre Prométeme, Ana, que cuando mamá vuelva me llamarás prometido Ahora, puerme Despertó y vio que era de día Había sol allá afuera y el cielo estaba muy azul Ana se aproximó presurosa Sabía la verdad No había más esperanzas La operación había tenido éxito Pero los médicos movieron la cabeza cuando después de tres días la fiebre lo asaltaba abrasadoramente Neumonía Era lo menos que podía desearse Y la fiebre y los escalofríos se sucedían El pecho, impedido de toser, generaba gemidos y frases incomprensibles No había nada que hacer Lo necesario no se había negado Ni siquiera un milagro Ana, helada, escuchaba la frialdad de la condenación Ana Su voz había adquirido una fuerza inesperada Ana, estoy bien Hasta tengo deseos de caminar Qué bien hijo Qué bueno Pero en su alma aquello se asemejaba a una puñalada cruel Era lo que llamaban la visita de la salud Levántame la almohada, Ana Quiero verlo todo Giró la manivela de la cama La desesperación se apoderó de ella Tenía deseos de salir corriendo por el corredor como si estuviera loca Y gritar alucinada pidiendo socorro al mundo Pero se contuvo Ana, cuando salga de aquí a donde iremos Espera un poco querido Te voy a traer un poquito de agua fresca No tengo sed, Ana Pero bebe igual, que te hará bien Quería ganarle al tiempo, ver si llegaba alguien para ayudarla Ana, mamá volvió Quería rezar, alejar su desesperación ¿Por qué ella no venía por lo menos una vez? Una sola vez, mi Dios volvió a mentir Telefoneó hace poco para decir que venía para acá e hizo un gesto de tristeza No importa Pero no me comentaste a dónde me llevarías Forzó la memoria y recordó la casa de un amigo a la orilla del mar Donde muchas veces pasará temporadas ¿A dónde iremos? Imagina Antes de que vinieras al hospital, ¿recuerdas? Yo salí todo un día con Nonato Pues bien, fuimos a una linda casa, donde podrás recuperarte Y te garantizo que te gustará mucho No me contaste nada ¿Cómo hacerlo si se trataba de una sorpresa? ¿Y cómo es la casa? Ni te lo imaginas Una belleza Se viaja todo el día para llegar allá Se sube a una sierra y desde lo alto con el coche detenido, se ve la casa iluminada Parece ya sé, Ana ¿Cómo puedes saberlo? Él rió feliz Yo conozco bien esa casa Desde lo alto, por la noche esa casa parece un navío iluminado Ana sintió un escalofrío horrible Pero para mí no es un navío, es un velero de cristal Qué extraño, la primera vez que la viera había sentido la misma sensación Quería decirle algo, pero no podía articular palabra Él proseguía la descripción Bajando por un camino se sale a una playa de pescadores Hay dos ranchos La casa por fuera no dice nada Era un antiguo depósito de café Cuando se entra por al jardín, todo es más bonito Las paredes son de vidrio Desde el comedor, cuando las cortinas están entreabiertas Se puede ver el mar desde todos los costados La casa asienta sobre dos piedras enormes No es cierto, Ana Apenas podía balbucear una respuesta Nunca le había hablado sobre esa casa Y tampoco nunca nadie de la familia había estado allí Sin embargo, él conocía todo Comenzó a morir también ella ¿Qué significaba eso? ¿Una monstruosa coincidencia? ¿Quién podría develar todos los misterios Y qué misterios había entre el cielo y la tierra? ¿Quieres que te cuente el resto, Ana? Asintió con la cabeza Quería hacer todo lo posible para que el rostro no traicionara su desesperación y su espanto Pues bien, entre las piedras hay un jardín Y todas las piedras se escalonan desde la terraza hasta el mar Hay una piscina y un gran tigre chino, de cobre ¿No recuerdas, Ana? Su memoria iba visualizando todo Su narrativa no fallaba Subiendo una enrome y ancha escalera Hay una gran terraza toda de vidrio Como si fuese la cubierta de un navío A ella dan los dormitorios Ahora, al frente, lo más lindo de la casa es un gran salón También de enormes vidrios Desde donde se puede ver el mar Que golpea en las piedras como si fuesen las olas Batiendo contra la proa de un navío ¿Recuerdas bien lo que hay en la repisa? Quería recordarlo pero la brutalidad de esa revelación La había dejado aturdida Caramba, Ana Una lechuza embalsamada Ana le tomó las manos, temblorosa Eduardo, por amor de Dios ¿Cómo fue que estuviste allá? Te olvidaste Estuvimos allá juntos Hicimos el viaje con el velero Un viaje de sueños Yo hice amistad con el tigre Que tenía un nombre japonés muy difícil Entonces lo bauticé Gabriel También la lechuza tenía un nombre que no le gustaba Un nombre de la constelación de Orión Mintaka Ella prefería llamarse María Jurandir Nombre un poco tonto para una lechuza de la selva No Se detuvo y comenzó a respirar con un poco de dificultad Ana, estoy cansándome mucho Por favor, comienza a bajar la cama Necesito más aire Ana, conectó el oxígeno Voy a llamar al enfermero Pero Edo suplico Por favor, Ana, no hace falta Este momento es solo mío y tuyo Te cansaste porque hablaste demasiado Todavía no terminé Ana Acércate más Debo contártelo todo porque en mi vida Solo tú me comprendiste y amaste Ana, voy a hacer otro viaje en ese velero Ahora iremos a visitar todas las estrellas ¿Quién va contigo? Esta vez no podrás viajar conmigo, Ana El primer viaje que hicimos juntos fue lo más hermoso del mundo Gabriel dijo que vendrá a buscarme cuando el velero esté listo para desatracar Qué hermoso viajar por el cielo, ¿no, Ana? Las lágrimas comenzaron a caer lentamente de sus ojos Su voz casi desaparecía Pero tú vas en mi corazón Apoyó su rostro en la manita afiebrada Las lágrimas corrieron sobre ella ¿Sabes, Ana? Estoy sintiendo que el mar moja mis manos Un sollozo más fuerte agitó su cuerpo Ana, Ana, ¿dónde estás? Aquí querido, bien cerca de ti Ana está aquí El dolor era tan grande que su voz ya no parecía la suya Ana, será muy hermoso Así no necesitaremos vivir huyendo o escondido de todos Jadeaba como si el aire se extinguiera en su pecho Ana, Ana, por favor, abre la ventana que quiero ver la noche En la noche está mi velero de cristal esperando para partir Adiós, Ana La cabeza cayó hacia un costado Y la mano débil comenzó a deslizarse blandamente sobre la sábana